Hay que salvar el proceso de paz de La Habana y la única forma de salvarlo es corregirlo. Una clara advertencia sobre los intentos de desconocer el marco jurídico para la paz y de reducir a leyes habilitantes o referendos las trascendentales decisiones que puedan adoptarse en eventuales acuerdos de paz, formuló recientemente el Procurador General de la Nación. La Procuraduría tiene conocimiento que desde finales del año pasado se han propuesto en voz baja que mediante un referéndum se establezca una serie de criterios en materia de justicia transicional sobre los cuales se dictarían decretos adoptando decisiones tan importantes como las relacionadas con las penas que deben cumplir quienes han perpetrado masacres o secuestros. Acuerdo de paz. La guerrilla de las FARC. Reperiendo para la paz. Desde la ciudad de Valledupar, donde participó en un foro sobre posconflicto y desarrollo de las regiones, el jefe del Ministerio Público planteó algunos interrogantes sobre las pretensiones del Ejecutivo. El gobierno quiere una ley habilitante, un referéndum, para no llamarlo así, un referéndum facultatorio. Esa hipótesis es el camino equivocado. El presidente tiene todas las facultades para suscribir un acuerdo con la FARC. No necesita más facultades. El procurador general insistió en la necesidad de convocar a todos los sectores de la sociedad, incluyendo a los críticos del proceso, para encontrar puntos de convergencia frente a los mínimos que deben considerarse en las negociaciones de paz. No se trata de imponer un acuerdo con precarias mayorías. Se trata de elaborar un consenso, un pacto donde estén incluidos todos los colombianos, no solamente los críticos, los que hacen la apología, sino todos los sectores políticos y sociales del país. El procurador general concluyó que la paz debe ser un propósito nacional y no una bandera con fines electorales, ni un instrumento político o una consigna que genere profundas divisiones de la sociedad, agravando aún más las heridas dejadas por décadas de terrorismo, crimen y violencia. ¡Gracias!